Xavier Caballero pasó de no poder andar apenas sin respiración mecánica a subir al Teide. Eso ocurrió gracias a la donación pulmonar que recibió. Ahora, como presidente de la Asociación Murciana de Fibrosis Quística, nos recuerda la importancia de la donación y el respeto inmenso hacia los donantes. Xavier Caballero no tuvo una juventud normal porque la fibrosis quística le impedía respirar. Prácticamente estaba postrado en una cama con ventilación mecánica. Pero recibió un doble trasplante de pulmón hace cinco años. A los seis meses del trasplante subí al Teide. Una cosa increíble, a más de 3.700 metros de altitud. Cambia totalmente la vida. Yo no tenía ni conciencia de lo que era no ahogarse. Yo me he casado, cosa que era impensable. Tengo 41 años, cosa que mi esperanza de vida era muy, muy corta. En medio de su felicidad actual, nunca olvida por qué está aquí. Las personas que sobrevivimos ante esta situación de la necesidad de un trasplante de órganos es por el fallecimiento de otra. Respetamos muchísimo a esa familia que ha tenido a bien donar esos órganos y además nos cuidamos mucho para que esa donación no haya sido en vano. Y anima a todo el mundo a hacerse donante de órganos. Cuando alguien fallece, lamentablemente, pues si una parte de esa persona puede seguir dando vida, qué más bonito hay que eso, ¿no? Porque la donación de órganos es para muchos la máxima expresión de la generosidad.